¡Hey! ¿Qué está pasando? Bienvenidos a un nuevo episodio de aquí del podcast de Mindset Matters Studio. Queremos agradecer a toda la gente que nos ha apoyado con el primer video que le grabamos a Gallo de Produce. La gente tuvo la oportunidad de conocer a Jonathan Rosario, el personaje o la persona, el ser humano que hay detrás de Gallo de Produce. Y hoy no estamos de fiesta porque tenemos un ser humano aquí muy especial que estoy a punto de presentar, pero no sin antes darle las gracias a Rivera Future Furniture, la mueblería que te pone el mueble en tu casa en dos días. No te hacen esperar dos semanas ni tres semanas, te montan el mueble, los mejores precios y son los que nos han ayudado en todo este proceso para adornar este podcast y tanto la propiedad, Rivera Future Furniture en la 27 en Davenport. También a J&J Auto Sales, el dealer que aunque no tengas crédito, tienes 400 de empírica, te quitaron un carro, vamos, una reposición, te lo quitaron, tienes el crédito dañado, el tipo te aprueba. Llama a Julio a J&J Auto Sales en las 27 también, ahí entre Hain City y Davenport. Y por último, la gente de Aqua Solar, paneles solares y el mejor servicio, siete días a la semana, 24 horas al día. Aqua Solar, los mejores precios. Oye, llama de parte mía y yo te garantizo que no vas a conseguir una mejor oferta. Es más, vamos a conseguir que te pongan la verja de tu casa, el filtro de agua y las paneles solares por lo mismo que tú estás pagando ahora mismo de luz, en tu bill de luz. Así que no se diga más, Aqua Solar, la mejor alternativa en paneles solares. Y ahora quiero presentar a una persona que para mí es un honor tenerlo aquí. ¿Por qué? Porque es una persona que ha sido muy controversial, que últimamente tiene mucho cuidado donde da la entrevista, pues porque su vida ha tenido altas y bajas y las bajas, como siempre, han hecho mucho ruido. Las bombas hacen mucho ruido, las caricias no. Por eso es que cuando suena una bomba todo el mundo se entera, pero por cada bomba hay millones de caricias. Y a todas esas personas que me dijeron, ah, ¿cómo vas a entrevistar a Gallo, Javier? O ¿cómo vas a entrevistar? Déjenme decir una cosa. Los que saben un poquito de Biblia y los que no busquen, el rey David era adúltero. El rey David era asesino. Le gustaba una jeva y ¿sabe lo que hizo? Mandó a matar al esposo de la mujer porque él quería quedarse con ella. Ese era David. Sin embargo, usted lee la Biblia y Dios dice, he visto un hombre que tiene conforme a mí su corazón, mi corazón. O sea, literalmente Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque es que el único que anda contigo todo el tiempo es Dios. Tú no has vivido la vida de la persona. Tú no sabes quién es. Tú no sabes a dónde viene. Tú no sabes quiénes fueron sus padres. Entonces es muy fácil señalar a alguien y decir, no, mira, que ese tipo es un tráfala. ¿Qué sabes tú? Si hubieses tenido la misma vida de esa persona, ¿qué estarías haciendo? Hay gente que tú puedes señalar y decir, no, que mira, que son un tráfala. Pero a lo mejor cuando tú analizas su vida, tú dices, coño, va bien. Porque podría estar preso o podría estar muerto. Así que no juzguemos porque juzgar es fácil. De los bleach en la meta de todo el mundo. Y vamos a presentar al caballo pelotero, al señor Christian Laplace, ¿verdad? Christian Laplace. Ahora la gente lo conoce como Tsunami. Gracias, gracias por invitar. ¿Cómo tú estás, hermano? ¿Estás bien? Tranquilo, baby, tranquilo. Oye, yo no creo que haya una persona de la nueva generación que esté metido en las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, que no conozca a Tsunami por sus líos, sus controversias. Allá se trepó encima una patrulla en Miami y le brincó encima. Este hombre ha hecho unas cosas que literalmente a veces yo me pregunto, pero ¿por qué él se arriesga tanto? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Y vamos a estar hablando de quién es Tsunami, pero ¿quién está detrás de Tsunami? Dímelo, Christian Laplace. He visto que donde quiera dice Christian Torres. ¿Por qué Torres y no Laplace? Pues que pasa que como quien dice ese es el nombre mío de preso, porque ellos ven, tú sabes que como que los gringos solamente tienen un apellido y nada. Correcto. Siempre te ponen, a mí siempre me ponen Christian Torres, pero en verdad Christian Laplace. Christian Laplace. Christian Emanuel Laplace Torres. Y tú eres familia de Anne Laplace, que tiene una agencia de modelos en Puerto Rico, probablemente una de las más conocidas en el ambiente de modelaje. Mi gran amiga, hermano. Tú tienes como un look, si no tuvieras los tatuajes, ¿tienes como un look? ¿Tú hubieses podido hacer? Se supone que tú eras en los billboards de Calvin Klein. Como que así. Ay, 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 ay. Hermano, ¿de dónde sale Christian Torres? O Christian Laplace. Bueno, pues... ¿Dónde tú naciste? Bueno, yo nací en el Hospital del Maestro, en Bayamón. Ok. So, yo... Pero me crié en Caparraterra, Porto Nuevo. Ok. En esa área de ahí, pero, este... A los seis años, mi madre compró casa con mi padrastro y mi hermana. Compraron casa en Sidra. Pues, yo vivía en Sidra, pero, en verdad, yo de Sidra, yo no sé nada. Yo lo que sé es del motel, tío, flor para abajo, porque ahí era que yo vivía al frente, en estancia del bosque, pero, en verdad, yo siempre estudié en la área metro, jugaba pelota en área metro, so... O sea, ¿jugaste pelota de niño? Ajá, yo jugué hasta los 16 años. ¿Y qué decían? ¿Eras bueno? No, yo era cacho, yo era bueno, en verdad. Yo era repartiendo agua, las toallas. No, en buste, en buste no, pero yo era cacho, yo era bueno. ¿Jugaba pelota? En verdad, bateando, siempre fue como que después de los... Como de los 14 para arriba, tú sabes, como se llama en un eslón. Cuando tú caes en un eslón, pues te pueden tirar una bola de playa y no la batea. Pero yo, en verdad, cachando, siempre caía, siempre, en la selección de Guaynao, ¿entiendes? Viajé para acá dos veces para los Perfect Games, un torneo que hacen. ¿Por qué te quitaste de jugar pelota? En verdad, brother, Estados Unidos, brother, mi maíz, yo vine, yo llegué aquí en el 2014, julio 25 del 2014. So, yo estuve en Puerto Rico hasta grado 10 y pues mi maíz vino para acá, ¿entiendes? Para una mejor vida, cierto y lo otro. Llegué acá, entonces como que mentalmente me bloqueé. Cuando fui al tryout, que yo veo que hay como 60 peloteros, todo así, que cierto y lo otro. Entonces, yo tenía como que de chamaquito, yo era cacho, era bueno, pero a mí no me gustaba cachar. Porque siempre como que, tú sabes que en Puerto Rico tú siempre juegabas dos juegos. Ok. Pues yo siempre jugaba el primero, cachaba, y después para el segundo yo no quería cacharme ahí siempre. Entonces, como era bueno, entonces pues me ponían a cachar y yo como que, no, no, que no voy a cachar, no voy a cachar. Me acuerdo yo, papi, que mi maíz bajaba de los bleachers, que tú no vas a cachar en el segundo juego y después que yo estoy pagando una cuota mensaje, tú vas a cachar ahora, que si no, ya tú sabes, ¿verdad de los chocs? Contra, qué bueno que mencionas que tu mamá bajaba de los bleachers, porque entonces me deja saber que tu mamá te apoyaba. No, mi maíz, papi, esa, lo que fue mi maíz y mi padrastro, eso no se perdieron ni una práctica mía. O sea, que tu niñez, digamos que fue chévere en tu casa, tu mamá súper bien. Sí, ajá. Ocho, mi maíz era una vida, ella tenía una vida muy ajetriada, ¿entiendes? Porque en el trabajo ella era como que, ella era asistente ejecutiva de Biomed. Eso es una compañía de... ¿Una farmacéutica? No, ellos hacen implantes de las rodillas y todas esas cosas. Prótesis. Mi maíz siempre tenía mucho estrés en Puerto Rico, tenía práctica conmigo después, vivíamos en Sidras, o mi mamá se nos levantaba a las cuatro y media de la mañana para vestirme, montándome en la guagua, de camino para allá compraba, ya tú sabes, ¿cacho? Y entonces tu mamá y tu padrastro, básicamente, fueron los que te criaron. Mi padrastro me tuvo a mí desde el añito, o sea, mi padrastro es como mi país. Mi país ahora mismo, este, no, yo siempre tenía una comunicación con él. ¿Quién es una buena comunicación con él? Mi maíz siempre era como un fin de semana con él, un fin de semana con mi maíz, la isnormal, ¿entiendes? Yo siempre estaba, pero mi país siempre estaba trabajando y esto y lo otro, so. Él estuvo, pero no estuvo tan presente como mi maíz y mi padrastro, ¿entiendes? Que eran los que estaban conmigo. Pero mi país ahora mismo vive en Las Vegas. Ok. Mi país está en Las Vegas ahora mismo. ¿Y se puede entonces decir que tu crianza y tu niñez fue normal? No, normal. ¿Como cualquier? En Puerto Rico. No era que estabas metido en el lío. No, papi, en Puerto Rico, si se supiera, yo nunca fumé pasto en Puerto Rico, nunca, ¿entiendes? En Puerto Rico yo casi era jugar de la escuela, para casa de mi abuela, a las seis de las cinco y media estaba mi maíz buscándome, en casa de mi abuela, y de ahí para el Parque Pelota, hasta las nueve, y después para Sidra. Era una rutina mi maíz, en verdad. Cuando ella llegó aquí fue que ella como que se relajó más, porque en Puerto Rico ella ha tenido una vida demasiado, muy ajetría. Y ahora mismo, ¿estás viviendo con tu mamá? Ajá, ahora mismo estoy con mi maíz. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? No, en verdad, siempre hemos tenido buena relación, ¿entiendes? Mi maíz, siempre, pero que después de grande, ¿entiendes? Empecé a hacer, como que me empecé a alejar, después como de los 20 años para acá, empecé a hacer cosas que no tenía que hacer. ¿Tú tienes 24? 24. 24. Ahora cumplo 25 en julio. ¿Cuándo esa vida del muchacho que jugaba pelota, que su mamá estaba ahí en los juegos, ¿cuándo es que tú empiezas a hacer cosas que tu mamá empieza a decirte, oye, ¿qué está pasando aquí? Yo llegué aquí en grado 11, 16, 14 para 15. Yo creo que a los 15 años fue que yo llegué aquí. Ok. Entonces, pues, como que, no sé, llegué acá, vuelvo y te digo, lo de juego pelota, fui a los tryouts. Cuando llego a la escuela, yo estoy en Lake Nona, es una high school de aquí. Entonces, esa área era como más de riquitillo, era como que más... Te sentiste quizá un poco fuera del grupo. Entonces, cuando yo llegué a ese tryout, papi, que yo veo que hay como 60 peloteros, entonces yo, pues, yo me hice pasar como que yo no cachaba. So, yo me... Como que yo dije que yo era off-field, pero en verdad ya yo estaba bloqueado mentalmente cuando veo a todos esos peloteros. Y dije, hecho, papi, yo no voy a hacer este... Fui al primer tryout. Cuando empecé a tirar, que ellos vieron, este chamaquito tiene un buen brazo. Yo tenía un pana que estudiaba conmigo, que jugó pelota conmigo en Puerto Rico. Y él, como que dice, me choteó con el coach. Y yo, mira, papi, él juega off-field, pero en verdad él es catcher. So, pero yo todo este tiempo yo no me entero. So, yo fui al primer tryout y caí para el segundo y no fui. Y yo ni sabía que había caído para el segundo. Porque tú sabes que hacen unos cortes. El primer tryout, sacan como a 20, se quedan con 30, y después hay que hacer en el equipo. Correcto. So, yo había caído para el segundo, pero... Y no fui más. So, cuando fue el segundo tryout, que ellos ven que yo no fui, el coach me dice, mira, ¿y por qué tú no fuiste el tryout? Como que te tuve que sacar del equipo. Tú ibas a hacer el catcher de nosotros, porque en verdad necesitábamos un catcher. Y me bloqueé mentalmente. O sea, que hubiese entrado al equipo. Me bloqueé mentalmente porque desde chamaquito yo estaba, que yo no quiero catchar, que si esto... Tenía ya, pero la mente bloquea. Si tuviera la oportunidad de darle para atrás al tiempo... Claro. Le metería mano al béisbol. Piensa, coño, mano, tuve una oportunidad ahí. Sí, por lo menos que una mujer te va a decir que iba a firmar en la Grandes Ligas, ¿viste? Porque ese es el sueño de todo. Como que de todo el que juega pelota, que era la Grandes Ligas, pero que hubiese por lo menos jugado pelota ahí, ¿entiendes? Y pasarla bien, porque en verdad, por culpa de eso fue que como que no me descarrilé así, porque en verdad, yo te voy a leer claro, lo mío nunca fue como que yo nunca tenía problemas en la calle, yo puede ser que yo, para como que se viera, como que aparentaba que así, puta, que así es tirote, pero en verdad lo mío era... Nunca peleé en la escuela, sí peleaba en la escuela, pero el mío nunca era buscar problemas, el mío era joder, ¿entiendes? El mío era vacilar en la escuela, tiraba pego de frente a la maestra, hacía fuego, brother. Ok, fíjate que estoy escuchándote hablar, a mí me gusta pues mirar a la gente a la cara, escucharlos bien y tratar de... O sea, no tener unas preguntas, como que después le voy a preguntar esto, porque entonces si me concentro en la pregunta, no te escucho. Y escuchándote me doy cuenta que tenías inseguridad y que al día de hoy también tienes inseguridad, porque dices, bueno, no te voy a decir que hubiese llegado a grandes ligas. O sea, ¿qué tú crees que pasa en tu mente que quizá tú no te ves en un nivel de grandeza como tal y te ves como por debajo? ¿Sentiste que cuando llegaste acá quizá al entrar a la ignona donde está la gente de chavos, tú vienes de una familia que se jodían trabajando para tener sus chavitos, Mi madre siempre, nosotros siempre fuimos clase media, ¿entiendes? No era tampoco que estábamos jodidos. Obviamente como todas las familias pasan por... Pero mi madre siempre, para mí, mi casa nunca faltó comida, nunca faltó... No entiendes, era una vida normal, teníamos el PR, pero que simplemente era la... Y yo veía a mi mamá y a mi mamá como se estresaba tanto en la casa, y tenía que bregar, porque yo no voy a decir que mi padrastro no era que hacía nada, pero que mi mamá era como quien dice la fuerte en la casa, ¿entiendes? La que me faltaba cantazo era mi mamá y la que todo hacía todo. Entonces, pues, ese cambio de Puerto Rico para acá como que no fue que me dio duro, pero como que con el tiempo como que yo dije, diablo, ¿entiendes? Como que mi mamá vino para acá para un futuro mejor. Entonces, como que yo no aproveché al máximo eso. Como que simplemente, yo como que en verdad, en mi cuenta me di. Fue como que pasaron dos años, me gradué de la high school, y como que ya lo pasó bien rápido. Entonces, ya yo, ya lo salí de la escuela. Entonces, pues, cuando yo llegué acá, ¿entiendes? Cuando en grado 11, como en Puerto Rico te dicen que siempre estaba ocupado, siempre estaba bajo supervisión de alguien. Y no hablabas mucho inglés cuando llegaste acá. No, yo entendía, yo sabía, y esto y lo otro, porque yo veía, qué sé yo, Netflix y esas cosas, y sabía. Pero que, este, ¿cómo te digo? Cuando llegué acá, al Puerto Rico siempre estar con mi abuela, siempre tenía a alguien vigilándome, siempre estaba ocupado. Al llegar acá y no estar ocupado, me hizo hacer otras cosas que no acostumbraba a hacer, ¿entiendes? ¿Qué cosas hiciste? Empecé a fumar pasto, que yo nunca había fumado. En verdad, fue el pasto más que yo empecé a hacer, como que a fumar mucho pasto, mucho pasto. Que yo me fui a un viaje, que yo era rasta, porque yo tenía dos amigos, que tenía a Andrés, eran gemelos. Fumábamos con ellos sobre el... ¿Tú te fuiste en el viaje? El chico de nosotros era, papi, prender un feeling y poner reggae. Cultura profética. Nos sentábamos al frente de un lago, papi, en el viaje. Ya tú sabes, yo, papi, quiero vivir en Hawái. Ah, eso fue una, papi, que nos fuimos en un viaje, que cuando nos íbamos a graduar, íbamos a vivir los cuatro en Hawái. Cuando chequeamos la renta, cuatro mil pesos, papi, bájate esa nube, brother, que nosotros vamos para allá. Venga, yo... Mi papá, para mí, fue mi ídolo. Y cuando te veo hablando de tu mamá, te veo... O sea, con un sentimiento detrás de lo que es Tsunami, veo un tipo que ama a su mamá, que la respeta, y que reconoce que se jodió, que probablemente pasó noche sin dormir, trabajando, haciendo... Todavía pasa noche sin dormir. Haciendo lo que sea para que tú tuvieras un futuro. La gente conoce los revolucionarios de Tsunami con la policía, los líos en que te has metido. ¿Cómo tú puedes llegar a tu casa si estás solo, pensar en las cosas que has hecho, que esperemos que no sigan en ese camino, y a la misma vez saber que la persona que más te ama en el planeta, que se ha jodido porque tú hagas las cosas bien, probablemente de noche se arropa y llora diciendo, coño, Dios, cuida a mi hijo, mano. Mi hijo está haciendo cosas que... O sea, ¿qué piensas cuando tú sabes que no es a propósito? Porque no queremos hacer sufrir a la gente que queremos. Pero cuando tú sabes que como consecuencia de tus actos, tu madre probablemente ha pasado noche llorando sin parar. ¿Cómo te hace sentir eso, hermano? Pacho, obviamente me hace sentir mal, ¿entiendes? Como uno se siente como que diablo, como que no he hecho el... Mi madre me ha creado de una manera, entonces yo me he ido como que por otro, ¿entiendes? Como que uno se siente triste, ¿entiendes? Porque al final, papi, esa es la vieja de uno, brother, ¿entiendes? Esa es la que está, papi. Yo le he hecho unas cosas a mi madre, ¿entiendes? Yo llegué al punto de que, papi, yo hasta robaba a mi madre chavo para fumar o para meterme pepas y cosas, ¿entiendes? Ese nivel, cuando uno llega a ese nivel, ya uno dice, diablo. O sea, que tú crees que el problema de la adhesión... Yo llegué, papi, yo llegué al... Baby, yo llegué... A mí lo único que me faltaba, en verdad, hablando claro, nunca he dicho esto, era estar en una luz y pedir chavo. ¿Entiendes? Ese nivel de que con el vicio, ¿entiendes? Me hacía actuar de una manera, brother, que no era yo, ¿entiendes? Y papi, mi madre, ¿entiendes? Llegó un momento que mi madre tenía que dormir con las llaves del carro, abajo de la almohada, la cartera, llevársela para el carro, ¿entiendes? Porque ya yo estaba allá en un nivel, papi, que el vicio me hacía hacer cualquier cosa, papi. ¿Entiendes? O sea, que tú crees que gran parte de los errores que has cometido se lo debes a que, pues, empezaste a usar pepas, empezaste a usar pastillas. Ajá, pero eso fue después como que después que... Todo empezó, papi, cuando empecé con las redes sociales. Porque lo mío antes, en la high school, lo mío era fumar pasto, ¿entiendes? Que fumar pasto es malo. Para mí no es malo, brother. Prenden todos los filas que ustedes quieran y si necesitan un smoker panel, me llaman, me van a tu casa, aprenden, me tienen que buscar y todo eso, pero... ¿Qué pasó en las redes sociales? Que tu vida cambia tan drásticamente. Brother... ¿Es la lucha por tener más views, por el reconocimiento? Ni tanto por eso, brother, porque en la escuela, como que yo vuelvo y te digo, y lo mío era el vacilón, brother, como que ya salía natural de mí. So, brother, normal, trabajando en el... Estaba en el trabajo, brother, y yo me... Yo trabajaba en un car wash, en un dealer que se llama Off-Lease, y yo estaba en el detailing de ahí. Entonces, pues, con los carros y esto, me pasaba bailando, haciendo estupideces. Entonces, unos panas míos empezaron a grabar, que si es chocado, tú tienes que hacer video, que si esto... Y como que nada, como que nunca me puse a pensar para eso. Y un día de la noche a la mañana, papi, empecé a hacer video grabándome de carro, mera, que si la gata tuya, mera, que me enferpa, me llaman, que estoy activa, así. Y seguía haciendo video, llegué a 10.000 followers, y yo decía, ya lo estoy subiendo, ¿entiendes? Cuando cogía... mis 700 likes, mis likes a veces en los videos, y hasta que hice el de la pálida. Cuando hice el de la pálida, tú viste ese, el que estaba fumando, el que empezó a actuar, pero eso fue actuar. Empezó a actuar como que estaba bien arrebatado. Sí, pero tenías experiencia vivida. Me fui. Era una actuación. Pero para ese tiempo yo... No fue difícil hacerlo. No, en verdad, para ese tiempo yo lo único que yo hacía era fumar pasto, y de vez en cuando hacía las palis y eso, que me metía a palis en la escuela, pero como que... Después que yo empecé a hacer videos, que empecé a llegar, tú entiendes, la gente que empezó a verme, tú sabes, que tsunami, que se fue a virar de la pálida, que si esto... Empezaron a tomar fotos en la calle, reconocerse... Ajá, entonces yo vi todo eso. Eso fue como que ahora mismo hoy, yo salgo para la calle normal. Hoy estaba trabajando, subí el video, me fui a virar que si esto y lo otro, me acuesto a dormir, al otro día me levanto, pan, el teléfono explotó con mi abuela, todo el mundo ha dicho que si tú, que si tus amigos, esos no son tus amigos, porque mira lo que hicieron, te grabaron, y tú estabas notado que si esto, y mira abuela, eso es de mentira, ¿entiendes? Porque parece que en el trabajo, papi, eso fue bien viral, eso lo pusieron... ¿A abuela por parte de madre o por parte de padre? De parte de papá, que esa era la que cuando yo salía de la escuela, ella era la que me buscaba, ¿entiendes? Por lo menos esa abuela fue con la más que yo me... La más que estuvo en mí, más presente en mí, ella y mi mamá, ¿entiendes? Esas fueron como que... Esas fueron la luz de mis ojos, que hasta el sol de hoy todavía la tengo, está bien, pero ¿cómo te digo que... ¿Cómo te digo...? Te arrepientes de las cosas que has hecho, de los problemas que te has metido. Claro, bro. O sea, quisiera decir, ¿sabes qué? De hoy en adelante, quiero ser otra persona, quiero ser una persona que mi mamá diga, coño, estoy orgulloso de mi hijo, porque te puedo decir que para mí, mi papá es mi ídolo, no porque haya sido perfecto. Mi papá era alcohólico y yo hasta los 11 años de edad nunca lo vi sobrio, nunca. Y lo que convirtió a mi papá en mi ídolo fue que mi papá cambiara. Y un día yo le dije, tienes que irte de la casa, no te quiero aquí, ni Gilito te quiere aquí. ¿Cuántos años tú tenías para ese tiempo? Yo tenía 11 años. Y yo le dije, ¿Y Gilito es mayor que tú? Gilito era 11 meses mayor que yo. Ustedes vivían juntos, ese era tu hermano, ¿verdad? Correcto, sí, mi hermano, de padre y madre. Y yo le dije, mami necesita a un hombre que la quiera, no solamente a alguien que traiga dinero a la casa para que comamos, pero ver a mi papá en una cama, temblando, tirándose al colado por encima, vomitando, pasando casi dos semanas en ese estado, bajó, para que yo estuviera orgulloso de él, todavía yo recuerdo que vino a donde mí y me dijo, aquí tienes a tu papá. Te digo esta historia porque la gente no se va a acordar de los fracasos que nosotros tenemos. Reggie Jackson es el pelotero que más veces se ponchó en las grandes ligas y todo el mundo dice, Reggie Jackson, ha hecho el honronero porque al final la gente te va a recordar por lo que hagas bien. Tú eres un tipo joven, la vida que tienes por delante está brutal y puedes cambiar tu vida y a veces en las amistades, a veces en la influencia de las redes sociales, el reconocimiento es como una droga, uno quiere, me pasó, cuando yo entré en televisión me pasó. Entonces, yo no vengo a darte consejos, pero coño, una sugerencia, brother, tú eres un buen tipo. O sea, yo puedo ver que tú eres un buen tipo antes de empezar a grabar, estuvimos hablando, corré hasta aquí y yo me doy cuenta que tú eres una persona que como todos hemos pasado por situaciones y que quizás no pudiste bregar en un momento dado y se te fue la mano. Tsunami, oye bien lo que te voy a decir y enfócate y concéntrate. Yo perdí mi papá y mi mamá. Tú tienes tu mamá contigo. Solamente, solamente imagina, imagina que tú llegues mañana pasado a tu casa y te digan que tu mamá falleció y que tu mamá se fue de esta tierra con todas las experiencias que ha vivido contigo y no te vio cambiar. Ocho papi, esto es algo que yo tengo en mi mente siempre. Yo siempre digo papi que yo no quiero vivir ese momento nunca. Como que en mi mente yo prefiero, lo voy a decir así y se lo escucha raro, pero yo prefiero morirme yo primero que a mi mamá. A ese nivel, ¿entiendes? Como que yo gracias a Dios a mí se me murió mi abuelo y el papá de ella, pero como que yo era chiquito, ¿entiendes? ¿Sabes qué quiero decir? Como que todavía a mí no me ha pasado algo como que se me vaya alguien de mi vida como que todavía yo no he vivido esa experiencia así como que una vez se me muera mi abuela. Ahora mismo mi abuela o mi madre, ¿entiendes? Yo no he vivido esa experiencia nunca. Va a pasar tarde o temprano, pero la pregunta es ¿podrás mirar a una caja o mirar una foto? Yo no sé, en verdad. Y decirle, mami, fui lo mejor que pude ser para que estuvieras orgulloso de mí. Porque hoy, la realidad es que hoy no puedes hacerlo, pero te gustaría que el día que llegue ese momento, porque es ley de vida, poder decir, mami, espero que estés orgulloso de mí. Y ella ahora mismo si pasa eso, ¿entiendes? Que no quiero, obviamente, no quiero que pase nada. Correcto. Yo siento que, brother, que no, que no fui, ¿entiendes? Un buen hijo, ¿entiendes? Por todas las cosas que he hecho, por todas las cosas que haya pasado por mí, ¿entiendes? Como que, si eso pasa mañana, ¿entiendes? Yo me voy a sentir como que, me voy a sentir mal, como que, brother, desde chamaquita, ¿entiendes? Mi mamá siempre ha estado como que en problemas desde kinder, ¿entiendes? Pues, hermano, mira, ahí tú tienes una cámara. Imagínate que tu mamá está en esa cámara. Piensa, cuando te metiste en lío con la patrulla, hace poco que te metiste en otro lío. No, esas son estupideces, ¿entiendes? Pero para tu mamá no. No, yo sé, pero que... O sea, ver la foto tuya en el periódico, esa cámara está ahí, imagínate que tu mamá está ahí, ¿qué tú le dirías? ¿Le pedirías perdón a tu mamá? Claro, nada, mami, tú sabes que siempre te amo un montón, mami, perdón por todas las cosas que he hecho, ¿entiendes? Ya sabes, no tengo ni que, en verdad no me gusta hablar así mucho de esas cosas así, ¿entiendes? Se te hace difícil ser vulnerable. Claro, brother, esa es la luz de mis ojos, ¿entiendes? Esa siempre es la que ha estado conmigo, brother, en los peores momentos, ¿entiendes? Esa es la que está ahí, ¿entiendes? Conmigo, pues mira, mano, yo no soy, tu papá, ni tu mamá, ni tu familia, apenas en persona te conozco hoy, pero yo quiero que tú sepas que tienes un pan aquí, que no le interesa que lo llames para hacer video, ni para hacer view, y te lo digo porque a veces cuando uno está fuera del marco uno puede ver el cuadro, y a veces uno se la cree que se la sabe toda, me pasó muchas veces que yo no escuchaba a los pocos amigos de verdad, o no escuchaba a mis padres, y terminé, terminé mal, así que brother, fuera de, de todo, aparte de todo, yo te voy a dar mi teléfono, y honestamente, te quiero ver bien, porque solamente, yo al día de hoy, sigo trabajando, porque espero algún día ver a mi papá y decirle, papi, ¿estás orgulloso de mí? porque se jodió por mí, y al verte, me he salido completo de la entrevista, porque al verte hablando como hablas de tu mamá, reconocer que has cometido errores, yo no quiero que, que llegue un momento así que tú no puedas sentirte tranquilo, por haber sido un buen hijo, así que hermano, en mí, aparte del podcast, aparte de todo, tienes un pana brother, y, y estamos para las que sea, gracias brother, estamos para las que sea, te aprecia brother, un montón, ¿qué va a ser Tsunami, de ahora en adelante, papi, bebe agua, bebe agua, porque te veo, te veo, yo creo que nunca, nunca habíamos visto a Tsunami, siendo, este, humanos, siempre nos vamos, vaya a vivir, para los palos, pero, nunca, nunca había tenido la oportunidad, de ver a la persona, siempre veía, el personal, el que quiere hacer reír, el que quiere hacer reír, correcto, ¿qué va a ser Tsunami ahora? Te veo que andas con Correa, Correa, maneja influencers, hace eventos, ¿qué quieres hacer con tu vida ahora mismo? brother, en verdad, ahora mismo, estoy enfocado más en mí, entiende, como que, las redes yo las tengo ahí, pero como que, chicos, ver la última hora, como que, no sé, brother, las redes, como que, a veces yo me siento, como que, como que, por lo menos yo, entiende, como que somos hasta marionetas, entiende, la gente lo que, la gente se alegra, porque, ahora mismo, qué sé yo, yo salgo para acá, y el regalo, qué sé yo, ayuda a, qué sé yo, a una persona que necesite algo, pam, vas a coger sus números, y vas, entiende, pero que, cabrón, últimamente lo que la gente quiere ver, brother, es a uno jodido, brother, entiende, como que, yo me di cuenta, todas las veces que hay yo preso, me voy a virar, es como que, cabrón, entonces, ¿por qué tengo que, por qué tienen que esperar ahí, a que yo caer preso, verme, entiende, para uno dice virar, ¿sabes qué te quiero decir? Como que, la gente lo que le gusta, papi, como que, cabrón, ver a la gente malo, no sé, qué carajo, la gente, a veces yo me siento así, brother, como que la gente lo que le gusta, esa mierda, entiende, papi, ver a la gente, no sé, pasando por, por cosas, la hay mala, qué sé yo, problemas con la ley, qué si esto, los policías, qué si esto, no sé, brother, la última hora, brother, las redes, siempre van a estar ahí, esa es una mierda, la aplicación, que tú entres, ya sé lo que, entiende, cabi, tú enseña lo que tú quieres, ahí, entiende, ahí tú enseña, el real, tú sabes lo que quiero decir, entiende, ahí en la casa de uno, entiende, pero es como que son, yo pienso que son como que dos vías diferentes, está mi vida normal aquí, y mi teléfono, el Instagram, es como que, ahora mismo, papi, yo salgo, este, qué sé yo, más donde un bicho, y la gente va a pensar, maricón, porque entiende, pero si yo lo hice, te quiero decir, como que no estoy yendo tanto el grano, pero yo sé que tú me entiendes, entiende, te entiendo perfectamente, cuando haces algo que es ridículamente morboso, pues uno coge view, uno se va a virar, y en verdad, ahora mismo lo que, me pasa a mí, yo hago videos de motivación, y yo cuando hacía comedia, si yo hiciera comedia, o estaba, oye, yo podría estar haciendo stand-up comedy, yo estuve 20 años haciendo comedia, y me gusta y me fascina, pero cuando uno ha pasado por cosas complicadas y difíciles, hermano, uno no quiere que la gente sufra, entonces uno quiere hacer algo bien, y se me hace bien difícil, coger los números que coge gente, que hace una mierda, literalmente, mira, mi nombre es yo, me decimos una patrulla, maricón, y viral, pero hago al viral, todo lo que, claro, los videos más estúpidos míos, son los que se van a viral, yo me he puesto a pensar, brother, hay veces que yo tengo ideas, papi, y llevo, papi, yo quiero hacer este video, quiero hacer este video, quiero hacer este video, así, 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 y lo subo, y lo pensé un montón, a veces hasta lo escribo, y todo, porque antes yo escribía la idea, que si en las notes, y el video corría normal, y ahora mismo, me grabo aquí un video, aquí, que si, y el menos video que yo pienso, que se va a ir viral, ese es el que se va a viral, como que algo es bien raro, como que, no sé, brother. También el algoritmo, de las redes sociales, yo, los algoritmos están hechos, de acuerdo al sitio, en TikTok pasa, en China, nada que sea, ni vulgar, ni de armas de fuego, ni, se ve en China, en el TikTok, pero aquí sí, entonces llega un momento, que tú haces algo, y coges números, y dices, ¿cómo voy a superar esto? Y quieres hacer algo más, o sea, ¿qué, qué te ha llevado a hacer cosas, que te has arriesgado bien cabrón, simplemente para hacer un video, que coja números? La, la edición de las redes, brother, nosotros tenemos, a ver, like, nosotros tenemos un poder, porque tenemos un poder bien grande, entiende, like, a lo mejor la gente no lo ve así, brother, pero like, tú sabes cuántos niños, nosotros tenemos que nos siguen, entiende, que brother, que, like, tú sales para la calle, y te ven como que, eres un dios, entiende, y yo digo, diablo, está ahí, está cabrón, entiende, like, uno conectar con esa gente, brother, like, yo nunca me iba a pensar que yo iba a hacer esto, ¿sabes? te quiero decir, pero que, vamos a ver tantos chamaquitos, tanta gente, like, que se conectan contigo, y dicen, diablo, tsunami, tú eres la bestia, que si esto, entiende, y si como que uno dice, yalo, si esta gente supiera, entiende, like, exacto, que hay detrás, que soy yo, entiende, like, y la gente se cree, papi, porque yo te cojo 25, qué sé yo, ciento y pico mil likes, brother, like, uno vive bien, uno tiene problemas en la vida, like, todo el mundo, pasamos por aprender a hacer todo. Claro, como que a veces, en verdad, en última hora, baby, estoy enfocado, papi, en estar bien, entiende, mentalmente, sentirme bien yo, entiende, like, like, qué sé yo, este, hacer sentir bien a mi abuela, hacer sentir bien a mi mamá, entiende, like, en verdad, ahora mismo, eso es lo que me importa, entiende, yo antes de, en verdad, papi, caer preso fue lo mejor que me pasó, like, yo he caído preso otras veces, pero era como que, me cogían hoy y salía mañana, like, fue la primera vez que yo llevo más de, bueno, duré 28 días, que es una mierda, ¿sabes lo que quiero decir? Pero que, brother, like, allá adentro, entiende, como que, la mínima cosa, brother, como que tú tenías afuera, y ahora tú estás, encerrado ahí, como que tú empezás a ver, brother, la vida, como que, el significado como de la vida, entiende, las poquitas cosas que tú tienes, allá adentro es como que algo bien grande, entiende, como que yo decía, diablo, cabrón, yo estaba con mi mamá, like, por ejemplo, mi mamá siempre estaba en mi casa, pero antes de yo caer preso, yo vivía con el roommate, que fue el que pasó este revuelo, que sí, esto y lo otro, y yo como que no, no, no tenía tanta comunicación con mi mamá, y era más por, entiende, como que me sentía avergonzado, entiende, por todas las cosas que yo le he hecho, todas las cosas, entiende, todos los papelones que he hecho, que ella lo unió, papi, mi mamá es lo único que hacía, mi mamá es cristiana, y yo estaba, cuando salí de preso, este, el otro día, el pastor de la iglesia, me fuimos a comer, que si esto, y el pastor me dice, pero, este, tu mamá, lo único que ella pide, like, siempre que, las oraciones, son, las oraciones de ella son para ti, eso por eso es lo único que ella, o la mayoría del tiempo, por eso es lo más que ella ora, entiende, obviamente, y ahora por ella, que si, por mi hermana, yo tengo una hermana de 18 años, tengo un hermano, de, de, baja para cuatro ahora, chiquitito, se llama Jake, entonces, como que yo digo, entiende, eso duele, entiende, como que, a veces, a veces, uno ni cuenta se da, brother, perdona que, que te interrumpa, tú tienes muchas razones, para hacer las cosas bien, sí, sabes, tienes un hermanito chiquito, tienes una hermana, que siempre esa figura del hermano mayor, es importante, una madre, que sus oraciones son para ti, y tienes muchas, pero muchas razones, aparte de que tienes el regalo de vida, y tienes la oportunidad de estar aquí, pudiste haber caído preso, y coger 30 años, entiende, o sea, si alguien tiene oportunidad ahora, de cambiar, y utilizar tu figura, que lamentablemente, ha sido conocida por pendejasas, y cosas mal hechas, pero utilizar esa misma figura, para decirle a la gente, sabes qué mano, yo la cagué, yo hacía esto, ustedes se reían, yo cogía view, pero coño, no hagan esta mierda, porque no vale, los views, o la mierda de chavos, que paga Instagram, no vale, las experiencias que yo he pasado, o lo que he hecho pasar a mi mamá, o sea, qué consejo tú le das, a los chamaquitos, que están haciendo Instagram, TikTok, y que ya es una adicción, y que cada vez, quieren hacer una loquera, más grande, o sea, qué tú le tienes que decir, a esos chamaquitos, para que no cometan, los mismos errores, que tú pasaste, está hecho en verdad, brother, este, brother, papi, hagan las cosas, en verdad, de corazón, siempre hagan las cosas, de corazón, como que, papi, sean ustedes, brother, entiéndela, y cualquier cosa, que ustedes piensen, que ustedes, papi, siempre, siempre trata, como de ser original, brother, y como que, búscale, a todo lo malo, brother, sacarle algo, como saquen algo nuevo, entiéndela, a toda esa gente, que están haciendo videos ahora, que si esto, y lo otro, como que, brother, cojan ejemplos, entiéndela, de la gente, que ya, como que, han hecho las cosas mal, brother, y han visto, todos los papelones, y eso, traten de usar esas cosas, brother, para cosas positivas, qué sé yo, en vez de, hacer videos, qué sé yo, porque al final, la gente lo que quiere, es reírse, entiéndela, pero que, brother, ayuden a su familia, entiéndela, y aprecen a su madre, brother, entiéndela, a su familia, brother, en verdad, porque a última hora, uno lo que tiene es la familia, brother, like, eso es lo más importante, que cualquier persona, puede tener, entiéndela, su mamá al lado, su papá, su abuela, su abuelo, cualquier sea, que es su familia, brother, like, hagan las cosas de corazón, en verdad, brother, y si, es que, brother, no sé, yo soy malo, papi, para expresarme, papi, me bloqueo, bien cabrón. ¿Sabes qué? Te estamos entendiendo. En verdad, papi, son originales, no se copien de nadie, que si quieren sacarse, amarrar un video, ya se convirtió en tsunami, si quieren hacer un video de porno con la gata, lo suben sin querer, pero usted no, pero papi, hagan las cosas de corazón, brother, este, y ya papi, sean ustedes, sean originales, brother, y papi, aprendan de los errores, papi, en verdad, baby, porque al final, la vida es una, baby, todos vamos para el mismo sitio, papi, papi, sean felices, en verdad, papi, porque ahora lo que diga todo el mundo, papi, porque si fuera por eso, papi, también le hablan de mí, por ahí, te han traicionado, claro, papi, mira, 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 porque todos hemos recibido una traición, y lo más que duele de la traición, es que viene de alguien que queremos mucho, cabrón, han habido momentos, han habido momentos, que todos los influencers, quizás se han unido a dos o tres, han hecho colaboraciones, han hecho grupitos, te ha traicionado a alguien, quizás, que era de tu grupito, que tú, no tenemos que decir el nombre, ni que hablo al medio, pero, para mí, o te han dejado correr, yo no espero nada de nadie, te han puesto batería, última hora, yo siempre sigo, papi, yo no espero nada de nadie, brother, pero, pero entonces, si me han traicionado, pero, como que no me ha, brother, en verdad, como que, si lo han hecho, papi, en verdad, como que no me importa, no es que te tome de sorpresa, o sea, es algo que tú dices, papi, entiende, fue algo, papi, en verdad, lo más así que me han traicionado, papi, es mi mujer, una muy ex, entiende, que eso es lo más, que yo he estado cerca, porque en verdad, los panas, papi, me aman el bicho, última hora, entiende, brother, están aquí hoy, brother, y cuando, papi, en verdad, no vale la pena, ni hablar de esos cabrones, en verdad, cabrón, ¿tú crees que tienes mucho coraje, con muchas cosas, que te han pasado todavía? Tenía, tenía, brother, hecho, papi, en verdad, papi, cada el proceso fue lo mejor que me pasó, brother, como que, papi, veo las cosas a color ahora, entiende, como que, como que no sé, entiendan, ustedes piensan a este cabrón, y son 28 días, y se cree, papi, pero papi, en esos 28 días, papi, yo me ha quedado adentro, brother, papi, entiende, cabrón, como que, papi, te cambia bien cabrón, entonces, y yo llegué a un momento, papi, que yo me quería quedar más tiempo, allá adentro, ¿sabes? te quiero decir, porque yo me sentía, que me estaba limpiando tan cabrón, mi cuerpo, mi mente, brother, cabrón, yo lo único que hacía en la cárcel era llamar a mi madre y llamar a mi novia, llamar a mi madre y llamar a mi novia, entiende, a mí no me importaba que, que si estás viral, que si en las redes, que pusieron que tu, que tu, tu foto, todo partía, mamá, mamá en el bicho, brother, última hora, ¿quién de esos cabrones estaba pendiente a mí, si yo tenía comida, si yo tenía, ¿sabes? te quiero decir, después que salí, después que salí, fue que mira, papi, este, me hubiese tirado para, para la comisaria, era cabrón, satán, nombre de bicho, cabrón, cabrón, semanas antes de caer el preso, ninguno me escribían, y después estaban todo el mundo mamón, que si te amo, que si te amo, cabrones, no sean hipócritas, brother. yo me imagino las llamadas para hacer videos contigo cuando saliste, no hay entrevistas aquí, entrevistas, cabrón, no hay entrevistas para nadie, ¿quieren entrevistas? paguen, ese es el flow baby, ¿tú crees que yo vaya ahora para, a quiquear contigo, papi, tienen que pagarme, ¿tú crees que haga un video aquí, papi, tienen que pagarme, ¿entiendes? esa mierda de estar quiqueando, que si con 20 cabrones, ay, que si estábamos con su nave, papi, se acabó esa mierda, ya, ¿entiendes, papi? cabrón, yo me di cuenta de tantas cosas, brother, que uno, cabrón, bro, nosotros tenemos un poder, papi, cabrón, que nosotros podemos hacer lo que nos salga del bicho, si nosotros queramos, ahora mismo, bro, si nosotros queremos hacer, cabrón, un contenido de con 20 mujeres aquí, metiéndole el bicho a todas, papi, lo podemos hacer, cabrón, y si queremos hacerlo, cabrón, cualquier cosa, papi, las redes sociales, papi, cabrón, tú monta la película a tu forma, ¿entiendes? cabrón, es como que, cabrón, yo digo, cabrón, que atrás de cada persona, el internet es como una, no todo el mundo, porque hay gente, papi, que son como son en persona, son en las redes, pero que yo digo, que es como que, cabrón, son fake, tú, 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 como que tú nunca lo has visto así, como que en las redes actúan, como que bien fake, cabrón, como que quieren aparentar lo que no son, o no sé qué carajo es lo que pasa, que todo le va bien, que todo le va bien, que tiene el mejor carro, las mejores casas, tengo el bicho, vente pulgar, yo mismo me lo mamo, yo mismo me lo meto por culo, mira cabrón, esto era un trilly, baby, esto es cabrón, papi, última hora, baby, me maman el bicho, me maman el bicho, baby, y ya baby, aparenten lo que ustedes quieran, ustedes aparenten, baby, ustedes aparenten lo que ustedes quieran, al final ustedes no tienen ticket, no tienen chavo, están andando a pie, igual que yo, este, cabrones, pero la, pero entiende cabrón, la mente cabrón de, mía baby, no la tienen, el flow natural, no lo tienen, entiende cabrón, ustedes tienen que forzar, maricón, en las redes, que se aparenten, papi, ustedes son unos chorres de trilly, maricón, usted lo que le gusta es ver a la gente, maricón, ustedes son todos unos hipócritas, y una sabandija, tú dices, tú dices que no tienes coraje, pero todavía, todavía te encojona, todavía te encojona, quizá la gente que, que te dio la espalda, que yo esté bien con mi maí, que yo esté bien con mi maí, papi, ahora papi, yo no estoy, dos horas sin hablar con mi maí, antes de llegar aquí, mami, le mandé un mensaje, llegué al, que yo le di a ella, bueno, sin embargo, ella te ve, sabes quién tú eres, fanática tuya, y esto y lo otro, pues, cabrón, cabrón, ahora cabrón, cualquier mínima cosa, de ella, Yelica Torres, Yelica, te envío saludos, vamos a ver si cogemos, pero en verdad, brother, ahora papi, lo ponemos al día, cabrón papi, la gente que quiera estar, brother, la gente que yo vea, papi, que son, cabrón, yo quiero a gente al lado mío, que me sumen, entiende, no quiero andar con gente, cabrón, andar con 20 cabrones, que al final papi, no me suman un carajo, cabrón, quieren estar con uno, cabrón, porque ando con tsunami, cabrón, pero que tú me sumas a mí, cabrón, siempre, mira, siempre rodea de gente, mira cabrón, métete el fili por culo, maricón, y apágatelo en la frente, cabrón, no me hablen de droga, no me hablen de, 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 de jagueo, si vas a apagar el VIP, me llama, de una, escúchame, si se lo meten por el culo, ya va a estar apagado, no, si se lo meten por el culo, y botan el humo por la boca, como si fuera una, por culo, y la manga del culo, dijiste algo, dijiste algo que es bien importante, yo, y se lo digo a los panas míos, yo le digo, mira, si tú, si las cinco personas con que más tú hablas, no son gente que por alguna razón tú admiras, tú estás jodido, porque es que uno siempre se va a mover, en la dirección, de la gente que uno tiene alrededor, claro, si tú andas con pecato al lado, ¿qué tú vas a querer? Se ve un pecato, correcto, y tú andas con títer al lado, ¿qué tú vas a querer? Papi, en la calle, tú andas con gente que mata gente, papi, tú vas a querer matar gente, pero si tú andas con gente, papi, que lo que está empezando es el dinero, que lo que está empezando es el trabajo, papi, mira, cualquier cosa, papi, mira, ese tipo que está ahí, papi, eso es una máquina, ¿entiendes? Papi, eso es una máquina, ¿entiendes? Gallo, una máquina también, ¿entiendes? y yo por la ignorancia y por estar en el vación, cabrón, saqué a la gente que me sumaban, lo saqué para el lado y me quedé con la gente que no me sumaban, como que cabrón, todo al revés, cabrón, lo hice, ¿entiendes? Pero cabrón, en la vida uno tiene que, papi, que si eso no me hubiese pasado, yo no me hubiese dado cuenta ahora de eso. Pero tienes 24 años y ya te han dado cuenta de todas esas pendejasas y ya pasaste de la cárcel y puedes empezar una vida nueva. Y si me tengo que caer el peso otra vez y Dios no lo quiera, papi, estoy ready, maricón, ¿entiendes? No, ¿me entiendes? Pero uno nunca lo sabe, ¿entiendes? Porque al final uno nunca sabe, papi, lo que va a pasar mañana, baby, si viene un lambebicho y le falta el respeto a mi madre, papi, yo le voy a dar dos tiros en la cabeza. Usted lo mandí de puta, usted no, pero escúchame, yo no mato gente y yo tengo gente que los mata por mí. Escúchame, pero no, papi, pero en verdad, brother, cabrón, papi, hay gente que no te sumen en tu vida, baby, sácalos para el carajo, baby, al contrario, papi, esa gente que no te sumen, úsalo a ellos, ¿entiendes? Papi, papi, al final, papi, yo, cabrón, a todo el que yo vea, papi, que yo puedo sacarle lo mínimo, cabrón, se lo voy a, papi, lo voy a exprimir hasta lo último, papi, porque a mí me exprimieron, cabrón, a mí me exprimieron, papi, que yo ni, y también era porque yo me dejaba exprimir, no estén pensando mal, que si exprimiera eso, entonces jodios maricones, que tienen la mente esa, podrían, a mí la cambien la mente esa, allá piensa en trabajo, en dinero, pero escúchame, es que me meto en el personaje, sí, no, no, lo veo, pero papi, gente que te sumen al lado, papi, que no te suman, sácalos pa'l carajo, y los que no te suman, papi, que te sumen a, a los que te sumen como quieran, ¿entiendes? Aunque no te enganchao, papi, sácalos mínimo, papi, mira que tengo que ir pa' allá, hacer una entrevista, que tengo que ir pa' acá a buscar algo, papi, móntate en el carro, y que eche gasolina a él, yo no te voy a ir chavo pa' gasolina, a gente que me sumen. Fíjate una cosa, mano, yo, como te digo, yo, yo he tenido amigos de todas clases, yo estudié hasta quinto grado en colegio, después estudié en Villafontana, me gradué en Villafontana Superior, tengo amigos de todas clases sociales, jugaba en el equipo de balaceto Montiartillo, La Dalia, Montepal, y he podido hacer amistades de todo tipo, y entender, mirar y escuchar más allá de las palabras de la gente. Entonces, con el vacilón y tu forma de hablar y pendeja, fíjate que literalmente, número uno, has dicho que sí reconoces que cometiste errores, que reconoces que en un momento dado te sentiste fuera de grupo, en la ignona, que no pensabas que tenías quizás el talento para estar en un equipo, y ser catcher y llegar a las grandes ligas, reconoces que has fallado y le pides perdón a tu mamá, reconoces que en la cárcel aprendiste más que probablemente en tus últimos 10 años, y que has aprendido a valorar la gente que de verdad te quieren, le acabas de decir a la gente que se unan a personas que le sumen a uno y no que le resten, entonces dentro de todo el vacilón y tu manera de hablar, el que no pueda ver que detrás de todo eso hay una persona que yo sé que no lloraste, porque hiciste un esfuerzo, porque me di cuenta, entiendes, pude ver en tu cara que de verdad hay un dolor todavía, y que a pesar de haberte arrepentido de lo que has hecho, todavía sabes que tienes un trabajo que hacer para poder darle un ejemplo a tu hermana, a tu hermanito chiquito y a tu mamá, entonces yo, para mí, una persona que reconoce eso, y que quiere echar para adelante, y que a pesar de lo que ha hecho le da un buen consejo a la gente, la Biblia dice que el buen consejo es bueno no importa a quien venga, entonces yo valoro más a una persona que se sienta ahí, habla como tú hablas, de momento se va del tema, de momento hace un chiste, a una persona que se siente ahí a venderme la historia de que es maravilloso, y de que sea un hipócrita, tremenda feca baby, tú no tienes ticket, pídeme el chamo a mi prestado baby, que yo si tengo ticket con... Ok, ahora mismo, que estás haciendo además de redes sociales, estás trabajando, no estás trabajando, no papi, ahora mismo estoy papi, vuelvo y te digo, enfocado papi, en mi casa brother, con mi madre, ¿y terminaste los programas con la justicia, o estás haciendo una probatoria? no papi, ya estás limpio, yo le voy a pedir eso porque yo me había buscado un caso, que me habían cogido con una bolsa de fentanol, y pam, estuve ahí con un pana, pam, caímos los dos presos, pero él estaba en probatoria, sobre él y a él, entonces lo que pasó fue que nos cogieron con un montón de droga, ¿entiendes? Pero papi, el brother en verdad, papi, él sabe la que hay papi, el brother se la vivió, y él se echó a colo de él, ¿entiendes? Porque toda la droga que había era del pana. Sí, sí, oye, y que conste, el hombre lo está diciendo porque el pana lo dijo, no es que le viene aquí a chotear a nadie. Pero el mal papi, no estoy diciendo no, pero el mal papi, a todo el mundo es historia de vida, cabrón, aquí en Carado nos lo han cogido, qué sé yo, con una pistola en el carro, qué sé yo, esto y lo otro, pero el pana papi se la vivió, el pana entiende, papi, el pana papi, le dijo a los guardias, esto es mío, porque lo que pasó fue que habían tres carteras en el carro, habían tres carteras, o sea, yo tenía mi cartera, él tenía la cartera de él, y entonces, y estaba la cartera donde estaba todo el material, todo el material estaba atrás, obviamente cuando los guardias nos preguntaron, ah, que si este, este, yo como que entiende, yo vengo y le digo, mira papi, estamos jodidos los dos, nos cogieron papi, vamos para adentro los dos, que se joda, esos de los dos, y él me dice, maricón, en verdad papi, yo estoy en probatoria, qué vamos a hacer los dos, aquí adentro los dos metidos, maricón, tranquilo papi, esto es mío, porque en verdad, era del brother, entiende, pero papi, si a mí nos cogen los dos papi, vamos para adentro los dos, que se joda, maricón, papi, pues el brother le dijo a los guardias, mira no papi, esta cartera y aquella cartera son mías, pues yo en mi cartera, yo lo único que tenía era una bolsa, y entonces a mí, me recetan las SANAX, pero al tú tener droga, las SANAX pueden estar a tu nombre, pero se vuelven ilegal, correcto, yo lo que tenía en mi cartera, eran como dos pesos cash, la wallet, la bolsa de fentanol, y las pastillas, pero no tienes un caso de intención de distribución, porque no era mucho, porque era poquito, o sea, me pusieron posesión, ajá, so caí preso, qué sé yo, eso fue en agosto 6, caí preso, salí al otro día, el pana pues, le pusieron ya tú sabes, la madre, salió como nueve meses después, y más él estaba en probatoria, so yo salí al otro día, sobre ese caso todavía, entiendes, cuando tú te fías, tú tienes que ir a la corte, porque ese caso no es que, tú saliste de la cárcel y ya, pues, este, yo fui dos veces a la corte, pero, para ese caso, y las dos veces que fui a la corte, me cambiaban el día, no, que si, iba a la corte y me decían, no, este, que, que este día es tu día de corte, fui al otro, el otro día que me pusieron, y me dijeron, mira, este día es el otro día de corte, pero, este, cuando fui, al tercer día, que supuestamente, que te acuerdas, que fui al segundo día, cuando fui el día que ellos me dijeron el segundo día, me dijeron, este, te vamos a testear, este, te vamos a testear tu próximo día de corte, o sea, testear fue, papi, que, nunca había el mensaje, ni nada, y el 2 de febrero, el 2 de febrero, perdón, el 2 de febrero tenía corte, y yo, pues, no fui a la corte, y ahí fue que estuve, en, en, en abril, ahí fue, pues, me pusieron, obviamente, al 3, pues, me pusieron, este, orden de arresto, o sea, cuando pasó el terremoto, ese que pasó en las redes, con el rumen mío, pues, ahí fue que me di cuenta, papi, que lo cual le enseñé a mí, y se dieron cuenta, que había faltado a la corte, tenía que obligarlo a hacer 30 días, porque no tenía fianza, porque ya tú, entiendes, pues, tenía que hacer obligarlo 30 días, pues, hice los 30 días, me fui a la corte el 28, yo entré el 1, el 1 de, de abril, el marzo, ¿verdad? estamos en abril ahora, pues, el 1 de marzo entré, y el 28, era que tenía la corte, so, fui el 28, fui a la corte, brother, me, me, y me dieron time service, 30 días, salí, y ya, no, no tuve que pagar el bon, porque, hice tiempo cumplido, so, salí, y no me dieron probatorio, no me dieron nada, ni pasé las horas comunitarias, ni nada, lo único que me dieron fue, me suspendieron la licencia por 6 meses, por 6 meses, y, y tengo que pagar 700 dólares, este, de la, de los, de los, los chavos de, de la corte, tengo que pagar 700 pesos de aquí un año, y ya, pero gracias a Dios, estoy bien. pero de verdad que, que, ya todo eso haya quedado atrás, claro, este, mi recomendación es que, dejes hasta hablar del tema, claro, chingar puta, y hacer chavo, cabrón, ese es el flow, chingar, yo tengo mujer, baby, tú sabes de la película, mi amor, pero escucha, chingar, mejor, me escucho mejor ahora, verdad, chingar, y hacer chavo, brother, y lo que no, deje chavo, baby, saca los parlaos, baby, mira, ahora mismo estamos en este flow, que a esta botella de agua, hay que sacarle dinero, dinero, ese es el flow, brother, esto, 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 esto es complicado, porque yo estoy entrevistando a un tipo aquí, dinero, Cristian, hoy yo lo que te voy a decir, deja, incluso, cuando yo te llamé, y tú sabes lo que nosotros hablamos, nunca dijimos que íbamos a hablar de nada de tu caso en corte, sino que yo quería que conocieran, pero, pero, mi consejo, en la medida que tú dejes eso atrás, y te enfoques 100% en echar para adelante, brother, papi, esto está atrás, de verdad, gracias por venir aquí, hermano, claro, papi, gracias a ti, brother, en verdad, y yo quiero decirle algo a la gente que ve este podcast, mira, muchos de los que nos ven, pueden señalar o pueden criticar, pero, cuando tú, el que critica, está solo en su casa, probablemente, ha cometido mil errores, porque a lo mejor no has ido preso, a lo mejor no has vendido drogas, pero has hecho cosas, que honestamente, te abochornas de admitir o aceptar, porque la naturaleza de los seres humanos, es fallar, y cometer errores, por eso es que tenemos un periodo de vida, muy corto a mi entender, para reconocer cuando fallamos, y levantarnos, este chamaco está aquí, Christian Laplace, mejor conocido, en la corte como Christian Torres, o su nami, ha cometido errores, reconoce que, todavía está en su proceso, y le falta, pero, a lo mejor ustedes pensaban, que había que traer aquí un psicólogo, un psiquiatra, o un experto en salud, mental, o coach de vida, para darles un consejo, el mismo que se ha metido en el lío, es el que hoy, le ha dado un consejo a muchos chamaquitos, que no han tocado una cárcel, pero que podrían tocarla, y ni la toquen, si no hacen caso, bueno, papi, yo siempre he dicho eso, papi, este, Dios, te va a poner prueba, papi, Dios no te va a poner una prueba, que él sabe que tú no puedes, entiende, como para superar, brother, hay veces, papi, que Dios tiene, baby, papi, que, darte contra el piso, brother, porque él trata de, mil veces, baby, de cómo, tratar de, de arreglarte, papi, pero si Dios ve, papi, que tú, por mente cosas que te pasen, pues si, mente problemas que te pasen, él ve, papi, que tú, no escarmienta, o no haces nada, papi, él va a hacer, él te va a quitar cosas, papi, que en verdad, tú quieres, y para que tú te des cuenta, mira, papi, tienes que bajarle, baby, tienes una película en play, baby, pero tienes que bajarle un flow, ¿entiendes? No todo el tiempo es el vacilón, no todo el tiempo es la droguita, no todo el tiempo es, ¿entiendes, papi? Hay momentos, papi, que uno tiene, baby, que decir, mira, maricón, ya, brother, ¿entiendes, papi? Ya yo vacilé, vacilamos, papi, ahora es momento de estar serio, maricón, y baby, vuelvo y te digo, maricón, papi, sacarle, papi, provecho a todo, maricón, la mínima cosa que tú pienses, brother, que tú la tienes ahí, mi mito en la mano, papi, ahora mismo, cabrón, yo te puedo dar a ti un millón de dólares, ahora mismo, papi, pero si tú no sabes bregar con esos chavos, para que tú tienes un millón de pesos, ahora mismo, yo sé que si Dios a mí me da un millón de pesos, yo no quiero que Dios, o qué sé yo, me den un millón de pesos ahora mismo, papi, porque yo sé que mentalmente me falta de, por madurar, brother, y, y cabrón, y si ahora mismo a mí me da un millón de pesos, yo sé, papi, que en seis meses yo voy a estar pelado, ¿sabes? te quiero decir, porque me hace falta todavía madurar, entiéndela, y un proceso, ¿sabes? te quiero decir, pero ese comentario es precisamente el que te hace una persona que estás madurando, entiéndela, papi, y Dios te va a poner pruebas, papi, que él sabe que tú puedes hacer, cabrón, y ya, baby, entonces, de eso es que se trata la vida, maricón, porque, cabrón, si no hubieran problemas, no hubiera nada, brother, la vida no te hubiera sentido, maricón, como que, imagínate tú ahora mismo, tú estar aquí, cabrón, con chavos, con cojones, maricón, y 20 putas, y 20 cosas, maricón, y sintiéndote más solo que nadie, y ya, cabrón, no va a tener sentido la vida, todo bien en la vida, baby, no tiene sentido, cabrón, uno tiene, papi, baby, pelarse la jodilla, papi, rajarse la cabeza, ¿entiendes? para que tú te hagas sentido, maricón, y de las cosas buenas, papi, siempre sale algo bueno, mira, yo, cabrón, caí preso, maricón, pero, papi, te lo juro, cabrón, eso fue, cabrón, yo, gracias a Dios, papi, que eso me pasó, maricón, y no se lo desea a nadie, pero vuelvo y te digo, papi, era algo que Dios, me tenía que pasar, maricón, para yo pensar ahora mismo, y no es que yo allá adentro, papi, yo cambié, obviamente, me cambié la manera de pensar, pero todavía me falta un montón, todavía por madurar, ¿entiendes? y maricón, y en verdad, papi, ahora yo, cabrón, yo me siento bien, cabrón, cabrón, tú sabes hace cuánto tiempo, como que yo no me sentía, como que, es real yo, ¿entiendes? como que, cabrón, la droga, papi, la droga a mí me descabronó, papi, la vida, algo como que, cabrón, yo hablo de eso, y, cabrón, yo se me apara hasta los pelos, papi, porque algo, papi, que, cabrón, no eres tú, ¿entiendes? Tú estás, cabrón, es como que, cabrón, yo necesitaba eso, papi, para yo estar bien, si yo no tenía eso, papi, yo no podía, cabrón, yo no podía ni tener relaciones con mi mujer, ¿entiendes? porque no me funcionaba, papi, porque no tenía la droga, ¿sabes qué es eso? cabrón, eso ya, papi, eso es, verdad, lo más bajo que tú puedes llegar, brother, depender de esa mierda, loco, cabrón, yo me levantaba, papi, cabrón, de qué malo, papi, estoy enfermo, y entonces, cabrón, perdí tantas cosas, brother, y ahora mismo, qué sé yo, este, me decían, mera, papi, este, que, que, que te voy a contratar, para, para un video, o, o, para una promoción, para cualquier cosa, por ahí en Fidadelfia, o algo para un lado, maricón, yo tenía hasta miedo, de montarme un avión, y ir a ese sitio, y cuando llegara allá, me, no, no, no tener mi droga, cabrón, yo perdí tantas cosas, por esa mierda, maricón, cabrón, yo, cabrón, papi, yo estaba, cabrón, el, el, el punto, era como, cabrón, como mi, cabrón, tu segunda casa, lo, lo voy a decir así, en verlo, una falta de respeto, pero como que, cabrón, no, entiendes, una falta de respeto, pero como que, cabrón, la gente que va a ir a ese sitio, para ir a ese sentirse bien, pues yo, tenía que ir a ese sitio, papi, para poderme sentir bien, cabrón, y era como que, cabrón, era algo bien estúpido, loco, porque, iba ahora, pam, estaba bien, ya las tres horas, papi, se me está yendo el efecto, me siento mal otra vez, cabrón, todo mi dinero, se está viviendo eso, cabrón, mi mente, cabrón, todo, cabrón, hecho, cabrón, en verdad, papi, hecho, cabrón, yo no quiero, en verdad, ni pensar en eso, más nunca en mi vida, cabrón, y me, cabrón, fue algo, papi, que a mí me trabajó tanto, cabrón, cabrón, ver a mi madre, cabrón, como cabrón, lo único que ella se preocupara, era por yo estar bien, cabrón, y yo aparentaba estar bien, y yo ni me atrevía a ir a la casa, loco, porque ella no me viera así, entiende, como que, ella sabía, brother, por las noches, papi, cuando yo estaba en mi casa, yo obviamente estaba sin carro, yo no tenía carro, cabrón, mi madre me veía, baby, yo como que, rompiendo vicio, maricón, entonces, no me gustaba estar en la casa, y que ella me viera así, porque ella veía, papi, que yo estaba todo el tiempo despierto, abajo, y era que no podía dormir, papi, estaba por la casa, buscando, papi, buscando como, buscar un Uber, papi, yo caminaba, baby, un ejemplo, papi, yo podía caminar una hora, para el punto, yo caminaba y viraba, entiende, como que, cabrón, yo llegué a un nivel, brother, que papi, eso era, eso era, baby, mi comida, baby, cabrón, yo no comía, pero me metía a mi droga, maricón, eso no te hace ni comer, nada, brother, cabrón, tu cuerpo no funciona, brother, sin esa mierda, ¿sabes qué es eso? Y en Instagram, me importaba un bicho, en Instagram, cabrón, no me importaba nada, cabrón, era eso nada más, brother, eso nada más, era lo único que a mí me importaba en mi vida, brother, después que yo tuviera eso en el bolsillo, ¿para dónde vamos? Para donde sea, porque tengo eso, papi, no tenía eso, no quería hacer nada, brother, no me hablabas de nada, papi, porque es que no podía hacer nada, papi, eso era algo bien feo, loco, mi respeto, espero que no vuelva, es bien difícil, mantenerse bien, pero ya yo, papi, allá adentro, papi y yo, cojiste, tuve una semana, ativo, ativo, espero que hayan disfrutado de este podcast, gracias a ti, hermano, perdón, espérate, aquí, gracias por haber aceptado mi invitación, sé que es difícil cuando uno tiene un personaje fuerte, quizás agresivo, atreverse a ser vulnerable, pedirle perdón a tu mamá, darle consejo a Chamaquito, hablar de tus momentos difíciles, y te respeto, hermano, y ya sabes, tienes un amigo aquí, brother, y te deseo que sigas para adelante, hermano, y progrese, así que, oye, eso es lo que hay, y ahora que van a ver, baby, a Javier, y a Tsunami, y digo, la verdadera baby, un chingoteo, cabrón, me la paso, yo te la paso, oye, él habla así, pero si lo cogen a él, haciendo eso ahora, mejor mentira, nos pican, tranquilo, chau, chau, chau,